Mañanero Podcast con Charly Chavos y Diego Leal Estás escuchando el Mañanero Podcast, una producción de Love Agency Y sean bienvenidos a un nuevo episodio, mis amigos, mis amigas, gente que le encanta saber de cosas acá Cochinotas, como decimos, sean bienvenidos a una semana más, episodio número 47 Y hoy, hoy tenemos un crossover digno, eh, digno de cualquier orgía de la antigua Roma, de la antigua Grecia Hoy, mis hermanos, tenemos a Duraznos y Berenjenas, como invitados ¿Cómo está el señor Oscar Torres? Que es la tercera vez que vienes, cuarta vez que vienes Es la tercera vez que vengo y antes de que presentes, eh, quiere decir que es la tercera vez que vengo y la tercera vez que no está tu chingado compañero Ya, ya sé, ya sé, güey, qué pedo, no, está raro, oye Yo, honestamente, dudo que tengas un compañero Sí, ya, 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 piensas que es por tu imaginación, ¿no? Sí, sí, sí Pero, por favor, sigue La señorita Aranza Hernández, ¿cómo estás? Es la primera vez que vienes, es la primera vez que vienes Buenas tardes, sí, es la primera vez que me invitan, es la primera vez que me invitan Y aparte no me dijeron el nombre de la persona, entonces yo me conecté Haz de cuenta como cuando empezó pandemia, ¿no? Así sin saber qué pedo A una reunión de Zoom y a ver si me sale por una infantil Así me la hicieron a mí la primera, entonces mira Güey, pero está cabrón, eh, o sea, está cabrón que nos unamos a cosas sin saber qué onda Claro, claro, sí, 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 no, no se preocupe A Oscar le han tocado temas leves, o sea, temas padres A ver, espérame, volvemos al punto, estábamos hablando de que niños de secundaria estaban haciendo tríos Y me dices que es un tema leve Al parecer, al parecer para la actualidad, amigo, yo no sé, yo no sé Güey, ya me espanté, no sé de qué vayas a hablar Uh, hoy les traigo Venga Hoy les traigo una joyita Amigos míos, hoy vamos a hablar de algo que a lo mejor le va a gustar a tu mamá que ve novelas y se la paso llorando A esas personas que pican cebolla a propósito todas las veces que van a hacer algo relacionado con A esas personas que les prende, o sea, José José, después de cantar lágrimas Porque hoy vamos a conocer un poco de la draquifilia, alias el fetiche por las lágrimas O por la gente llorando Güey, no sabía que era un fetiche O sea, básicamente todo lo que hacen los mexicanos, ¿no? O sea, sí está cañón O sea, yo creí que lo de los pies estaba cabrón No, amigo, así o sea, vamos a conocer un poco sobre Justo, así se llama, draquifilia Y es la siguiente Una de las parafilias más surrealistas Es la que sufren o practican las personas que consiguen llegar a la excitación sexual Por ver lágrimas en los ojos de la pareja Son individuos que no necesitan ni siquiera llegar a practicar sexo Simplemente con ver llegar a su pareja Consiguen encontrar el placer A medio Monterrey El marido de Talía debe ser fan de este pedo El ex marido de Tatiana también, yo creo, ¿no? Sí, debe estar ahí raro Pero a ver, ¿no dice nada sobre el género? No, no, no O sea, es nada más la pareja Ajá, o sea, puede ser Y si yo soy zoofílica O sea, ¿qué? O sea, si es alguien zoofílico y aparte tiene esto Ahí, ¿qué procede? O sea, ¿le prenden las tortugas cuando van a deshuevar? ¿No? Porque lagriman un chorro O sea Las tortugas niñas también entrarán en este tema No sé, o sea, hay un mundo de posibilidades, ¿no? Sí, pero sí, ¿cómo ven? A ver, a ver, en primera Antes de que sigan Las tortugas niñas no deshoban porque son machos Ah, sí Neta, la aclaración más neta del planeta Muy bien, muy bien, muchas gracias Tenía que hacerlo, tenía que hacerlo Ok, a ver, aquí les doy una pregunta Ustedes se sacarían de onda Si llegan un día frustrados del trabajo Así de, no, amor Es que, ¿qué crees? Ya aquí la compañera de la oficina está bien nefasta Bien nefasto Mi podcast nomás no pega Y empiezan a llorar un poco Para desahogarse con su pareja Y de la nada ven que traen tremenda mazacuata Y ya, este, así Nada más acurrucado el cabrón O la morra, igual así Ya, sí, qué bueno, mi amor Qué bueno que me contaste ¿Ustedes qué hacen en ese momento? O sea Bueno, para empezar Hay que retroceder un poquito Y yo no sé si esto puede entrar en el tema De que sea una filial Porque yo tengo muchas amigas Y voy a hablar del género masculino Del género femenino en general Muchas amigas que logran todo A través de la manipulación de las lágrimas O sea Tal vez no los exciten Sexualmente Pero logran sus objetivos Que es dinero, cosas bonitas O dejar de pelear O ganar la pelea Que eso es algo que excita mucho a las mujeres Lamento informarles O sea, no sé si entra dentro de filial Pero de que te prenden a ganar Y que te digan Oye, discúlpame, la cagué Cuando sabes que no es culpa de ellos Y no culpa tuya O por Dios, Vietnam Yo tengo muchas amigas Que en esta lo disfrutan O sea, es parte de la filia Entonces, nada más para aclararlo Pues todas las mexicanas Sobre todo las mujeres No es que consigan la excitación sexual Pero sí consiguen otro tipo de excitación Que sentir poder Sí, sí, sí Que eso es más importante Pero sí estar O sea Ajá, ajá, dime, dime Pero creo que va a ser más hacia hombre Porque, por ejemplo Si yo mujer llego Y veo que mi morro está llorando No me prende, güey O sea, no me prende Porque socialmente es como Güey, ¿por qué estás llorando? No, o sea, así como Güey, ¿qué pasó? Yo en ninguno de los dos casos Yo veo a una mujer y yo digo Güey, ¿qué está pasando? ¿Qué? Todo bien O sea, yo sí me incomodo Yo sí me incomodo Y eso que soy psicóloga, ¿no? O sea, si yo diera terapia Y se ponen a llorar Es como, güey, ¿qué pedo? ¿Qué hago? ¿No? Así como Palmaditas a la estancia Palmaditas con una escoba Ajá No me toques Me estoy masturbando Sí, exacto Fíjate Yo me pongo a pensar O sea, si como vato Te prende que tu pareja Esté chillendo Entonces lo provocas Para antes de coger Sí, sí, sí Y entonces ese pedo No está bien Pero ¿por qué no está bien? O sea, si tú le dices Desde el principio Mira, morra A mí me prende Me fascina Me encanta esto Y por eso casi casi Te encontré Y te ligué en el antro Cuando estabas peda Llorando Cantando José José No sabes O sea, me prendió durísimo O sea, puede ser Alguien que no te sea Atractivo nada físicamente Pero la viste Ebria, sola Y devastada Llorando con la de José José Y dijiste Güey, de aquí soy Claro, claro O sea ¿No? O sea, si tú le dices Desde el principio Claro Es que justo Aquí hablamos De que siempre El fetiche se debe En algún momento No desde el inicio Pero en algún momento Debes de confesarle A tu pareja Oye Me prende esto Que la neta Ahí como dice Oscar Para que le prenda Debe de provocarlo O sea No es como que No me digas Oye mi amor Hoy tengo ganas De ponerme Ponerme sucio Échate unas Ay, una lagrimita A ver, a ver Una lagrima No, o sea No, 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 no Ahí Es que Sí, encuentra Debe haber algo Para hacerla llorar O hacerlo llorar Ajá También puedes estar Con una actriz O actor, ¿no? Que le es re fácil Que le dices Oye, si te haces una lloradita Ahorita así Claro, claro, claro ¿No? En corto Pero son las lágrimas O es la vulnerabilidad Que representa Uff Es por eso que vamos A continuar con la información Amigo Para descubrirlo Los psicólogos consideran Estos comportamientos Como una invulsión En el patrón sexual Del ser humano Indican problemas graves Traumas no superados Subyacentes en la personalidad De estos individuos Que se manifiestan De forma clara Cuando intentan Practicar sexo Y no pueden hacerlo Sin recorrer A todo tipo de recursos Los que sufren Las parafilias En los casos más graves Como ciertas Relaciones con animales La mayoría de las parafilias Se forman en la infancia Y en la pubertad Son muchas las condiciones Que pueden provocar Este tipo De tendencia Ok Hasta ahí vamos bien Descripción general De la Draquifilia Este peculiar desorden De carácter psicosexual Afecta a cualquier parafilia En la que se disfruta Sexualmente Viendo al otro Humillado Por lo que La draquifilia Se considera Una forma de sadismo De ahí Que los que lo padezcan Necesitan provocar Dolor Llegando a la Tortura física O humillación Tortura psicológica En el otro Para provocar El llanto Este juego de poder En el que El que domina El amo Es el que controla La respuesta psicológica De la persona sumisa Evoca para algunos Una gran excitación Sexual Esto en el sentido Del consentimiento Aquellos En los que Con una horcadita Era suficiente ¿Se acuerdan? Cuando era suficiente Una horcadita Y una nalgada Con una nalgada Ahorita así Ahorita así Te dan ganas De decir Güey ¿Qué tiempos Aquellos? ¿Vale? Como que esto Es el primo hermano Del sadismo ¿No? Del sadomasoquismo Que también se puso Muy de moda Hace poco Una rama ¿No? Pero es lo que te voy a decir Esto es en el lado Del consentimiento Pero me puse a pensar Realmente La mayoría De los violadores Deben tener Esta situación De esta parafilia Para buscar O sea Porque deben de sentir Evidentemente Van a hacer Sufrir Y va Y va a sufrir Güey No te vayas tan lejos Los jefes Que le hacen bullying A su gente Y que les gusta Mandarlos a llorar Al baño O sea Te estás yendo Súper lejos Pero este tipo De fetiche Sí Este tipo de fetiche Ahorita yo estaba escuchando Es más común De lo que creemos O sea Acuérdate de otra vez ¿A qué tiempos aquellos? Cuando ibas en la escuela Y nunca faltaba La maestra Que le gustaba O sea Que le generaba placer Hacer mierda A los chavitos Sí Ahora llévalo Un poco más arriba Y imagínate El tema De los jefes culeros Que les mama Hacer mierda A su gente Y a lo mejor No los ven llorar A veces sí ¿No? Pero que saben Que van a llorar Al baño Por cierto No lloren en el baño O sea Aguántense si pueden No les den ese No les den ese placer Que se jodan ¿No? O sea Desde Ay Hoy me mentaron A la madre Diez veces Fue poquito Fue buen día Ellos como cajeras Deluxe o muertos Por dentro Pero de pinches pie Exacto ¿No vieron estadísticas De dracafilia? Porque la verdad Es que me suena Que es más común De lo que pensamos Más bien Se tomaron la molestia De ponerle nombre ¿No? Claro Sí, sí, sí Estadísticas como tal No Pero sí es obviamente Algo Pues justo más común Dentro de estos juegos Consensuados ¿No? Como Pues sí A cierto punto Hemos visto Películas O libros Eróticos Que hablen Justo del sadomasoquismo En el que La humillación verbal O física Está de por medio O sea La tortura En no sé Muchos libros Del marqués El marqués de Sade Está de por medio Ahí implícitamente Pero está consensuada En todo momento Ah En algunos libros Porque en otros Si es como que A ver Vente para acá Este O sea En todo el sentido Del sadomasoquismo Está consensuado Está consensuado Claro La regla principal Es que haya consenso De ambas partes Claro, claro Y pero Obviamente Aquí entra este conflicto Justo como ustedes dicen Muchas veces Estas O sea Personas con algún fetiche Y es cuando ya La parafile Se transforma en un problema Por lo aprendido En este podcast Es Cuando ya afecta O lo traspasas De un plano De consentimiento O sea Cuando ya no lo utilizas Por ejemplo En el momento De la acción Con tu pareja Y que justamente Oye estoy aburrido Quiero O te encantó Y lo quieres practicar En todo momento Y ya lo traspasas A un ambiente Social O en tu círculo De amistad O de trabajo Que ya puede afectar Esos círculos Entonces Imagínate así Que llegue un cabrón O una amiga O un amigo Y te diga Eres un pendejo Y te empieza así A gritar Este O sea A ver Aranza Tu podcast no me gusta Y es cuando Y solo por la motivación Del placer Imagina Imagina lo fabuloso Y lo maravilloso Que fuera Que tú llegas Y a tu call center Así de Hola Vengo por un trabajo ¿No? Y que cuando fueras A firmar el contrato Vinieron a clausura En donde tú das El consentimiento De ser maltratado Güey ¿Cuántos traspas Nos ahorraríamos? Y como ya lo firmé Si estoy consciente No es que sea un pendejo Es que a mi jefe Le prende ¿No? Porque el momento Lo conoces La palabra clave Es consensuado Yo nunca he consensuado En ningún trabajo Que traten de hacerme mierda Claro Imagínate si ya está por escrito Así como Fifty shades of great Y así que es la peor Referencia del mundo Que ves que les daba Como un contrato Y el guay hasta se prendía Por darles el contrato ¿No? Y lo negociaba Y demás Imagínate así como de Bueno pues mira Tu horario de trabajo Va a ser de tal a tal Tus prestaciones son tales Y aquí viene la cláusula Yo no Justo es a lo que iba O sea que a lo mejor No es que te prenda Que tu pareja llore Claro Pero si Es llorar a gente En el camino Y tú ya lo usas Como recuerdo Únicamente Mientras estás teniendo Ay wey también Sexo con tu pareja También puede ser Pero a ver Espera Si tienes esta afilia No hay porno Para ti wey O sea el porno Tu porno Es la rosa de Guadalupe Espérate Es la rosa de Guadalupe O sea Si tú vas a tener Esta afilia No hay mejor lugar Que estar en Latinoamérica Si estás de Nueva Es como primer mundo Y así Esto no funciona Ahora yo Yo recomendaría No la rosa de Guadalupe Sino mujeres asesinas O Este Mujer casas de la vida real Ah wey Mujer casas de la vida real Sí 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 Mujer casas de la vida real Tiene más lágrimas Pero imagínate Cuando lloran Porque Oye ¿Por qué mi hijo es negro? Saludos Memo Aponte Es que la rosa de Guadalupe Al final se ponen felices Entonces este Te puede apagar Es el pedacito Donde lloran También tú Vienen exquisitos No hay forma para ti Este tipo de cosas Pues ya Dale De hecho El siguiente punto De la información Es justo el siguiente Las lágrimas te mojan Y no precisamente En la cara Si los ojos llorosos Y los hoyosos Te prenden Tranquila No estás sola Un foro en línea Donde la gente Con draquifilia También conocida Como fetiche de lágrimas Conoce a otras personas Con el mismo fetiche Y comparten su pasión Por el llanto La página Tiene cientos de usuarios Que comparten Vídeos Y fotografías No pornográficas De rostros Temblorosos Y anécdotas Boyeristas U Ops Como dicen en el foro La descripción del foro Es el siguiente Bienvenido Este foro existe Para proporcionar A la comunidad En línea Crying fetish Draquifilia Un lugar para conocer Y disfrutar De su pasión El foro Es para aquellos De nosotros Que nos sentimos Ateridos Por las imágenes Los sonidos O la experiencia Del llanto Nuestro foro No está dirigido A la comunidad BDSM Importante aclarar Y no permitimos Publicaciones de naturaleza Abiertamente sexual Para adultos Alentamos a los miembros Que están excitados Por llorar Sin matices Sádicos O sea Estos güeyes Les perden Los recién nacidos Yo me quedé Pensando Güey Hay gente Que llora De la chingada O sea Hay gente Que llora Bonito Aún en llantos Hay grados Hay gente Que neta llora Y dices No mames O sea Por ejemplo Yo lloro Y me hincho Toda Güey Entonces dices Güey No puedo entrar Nunca a ese portal Jamás No sé Mira A lo mejor Hay alguien Que no le gusta Tanto La 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 El dolor O sea Yo creo Que va a ser Así como Oye no mames Le pico una veja Borrar O sea Esta no es Esta es una reacción Alérgica Oh pero O sea Imagínate Esta persona Que va A un bautizo Y que le prenden Las lágrimas En cuanto te escucha Llorar Ese güey Va a andar Este Pero Queriendo huir Exactamente O decir a su esposa Hoy te toca Recio Como brazo De la bañil Así va a estar Ese güey Y no porque El éxito Le ve Sino el llanto Del bebé Ajá Sí 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 Obviamente Que hay que Hay que Aclararlo De seguro De seguro Las personas Que tienen esta filia Son las que tienen Más hijos ¿No? Ya sabes Es el típico De ya tenemos Ya tenemos tres Ya tienen más de siete años Necesito un cuarto O sea Las familias Que tienen doce Catorce hijos Son estos güey No hay más Ya sé ¿Tú qué opinas Oscar? ¿Qué opinas Hasta el momento? O sea A ver Pregunta para los dos Está curioso Que en esta página Hagan la aclaración Justo de Ey Aquí no fomentamos El BDC O sea Que dicen Aquí fomentamos La El La dracifilia Sin la necesidad De la Tortura física Es que Ahí es Que te atrae O sea Te atrae La Literalmente Ver la gente Llorando No causarles El Llanto Ajá Entonces Ahí creo Que esta Esta Parte De O sea Estas personas Les gusta ver Peleas ajenas En la calle O sea Ver Ver A parejas Peleando Decir Suéltame Me lastimas Eso Le prende Esos güeyes Bien cabrón Ya sé A mí lo que me llama Mucha atención Es que O sea Aún entre Pilias Como que hay niveles Y ellos Lo marcan Más o menos Así O sea Te dan a entender Como mira Nosotros jugamos Pero leve O sea No llegamos todavía Al siguiente nivel Pero Una de las cosas Que sí he leído Es que Uno empieza Con una fila casual Así como esta De Pues me gusta ver Gente llorar Me gusta ver A las personas Peleando en la calle Te digo Latinoamérica Es el lugar ideal Para la gente Que tiene esto Deberíamos de crear Un sitio Y poner todas las peleas Que encontramos En la calle ¿No? Ahí seríamos millonarios Un Only cry Perfecto Perfecto Me agradece América Siendo primer mundo Me agrada Eso Pero O sea Independientemente De eso Imagínate El tema Porque siempre dicen Una cosa Lleva a la otra Entonces lo que sí Cuando ya no estás Teniendo como esta excitación Es El Sadomasoquismo ¿No? Y aún dentro Del sadomasoquismo Hay como tendencias Y hay niveles Entonces Pero el tema Es que va a ir Va a ir escalando Y de hecho Hay estudios que lo demuestran Que siempre Es igual Empiezas con un Porno leve Y vas escalando Igual empiezas con un fetiche casual Y vas escalando Entonces más bien Es aquí Y ya sé que vas a decir No manches No sé cómo te vas hasta allá Pero es un tema social Por completo O sea Es un tema de que Nada es suficiente Es el consumismo total De todo Exactamente Exactamente Sí mira Cuando llegué al porno De enanas con negros Dije ok Ya tengo un problema Aquí Tal vez aquí Ya Creo que ya Necesito De Necesito dejar esto Tengo Tal vez tengo un problema Sí ok Esto ya no está bien Lo que yo me pregunto Es ¿Qué tan común Será esta filia Entre mujeres? Porque imagínate Si tú solo tienes esta filia Tú siendo mujer Tienes esta filia Y aparte Especialmente te enseñan Que está súper bien llorar Más en Latinoamérica Y llorar por todo Güey Tú solita Estás así on fire Todo el tiempo ¿No? Así como voy a llorar Ahorita Porque no hay un 3x2 En comercial mexicana No manches Imagínate Todo el tiempo Estarías tú Así on fire O sea Si tienes esta filia Y estás en pareja Tu pareja De ser feliz Güey O sea No necesitas nada El sexo después De las peleas De ser uff 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 No más Claro O sea Porque ya estás Prendida recio Después de llorar Media hora De decirles Que no me entiendes Ya estás Pero No me entiendes A todo lo que da Ay no Pero bueno Sigamos con información Un estudiante Un estudiante De 24 años de edad Escribió en el foro Una enfermera De donde trabajo Estaba sentada Leyendo algo En su computadora Solo alcancé Al ver un poco Al pasar La enfermera Es china Tiene 30 y tantos Cabello corto Y usa lentes Su boca Estaba torcida Pero no mucho Escuché un pequeño Solloso En el momento En que pasé Por la puerta Ajá Ahí Uno de sus relatos De Inglaterra Respondió Necesito ver Algo así En persona Incluso he llegado A sugerir A mis compañeras De trabajo Que hagan un concurso Para ver Quien parapadea Primero Para que lloren Pero nunca Funciona Que pinche Teto ese wey No sé Estos weyes Hay que escribirle Decirle Lánzate a México Así en chinga Lo que voy a decir Es que estos weyes Deben de estar Afuera del hospital De oncología Masturbándose Muy cabrón En el infantil Wey también Ellos van a ir A las funerarias Los fines de semana O sea Galloso para ellos Debe ser Ahorita con el tema Del COVID Le van a haber pasado Poca madre Quemaduras de tercer grado En algunos casos Si Ay no Pero bueno Sigamos Trufa Confiesa que ha hecho Llorar a la gente A propósito Pero solo Si ya están A punto de llorar Simplemente No me esfuerzo Para evitar que lloren ¿Alguna vez Has abrazado a alguien Que está a punto De llorar? Es la forma Más segura De hacer que rompa En llanto Dijo por email Pero siempre Hago lo posible Para que rían O se sientan Tranquilos después Si no Es explotación ¿Cierto? En la mayoría De los casos Los comentarios De los usuarios Son tiernos Y perturbadores Al mismo tiempo Supongo que Algunas personas No ven Mucho llanto En la vida real Y sienten placer Al escuchar Otros hablar Sobre eso Dijo Trufa Yo veo mucho llanto Porque lloro con facilidad Igual que muchos De mis amigos Y mis familiares Parece que algunas personas En especial los hombres Hacían en el foro Se excitan Con apenas leer Sobre el llanto De otros Una persona me dijo Que preferiría leer Sobre anécdotas De personas llorando Que ver videos Eróticos De Clara Trufa Para Vice Que agradezco Fue la principal Fuente de información De esto ¿Cómo es? Mira Dicen que Un buen libro Pornográfico Siempre será mejor Que un video Ajá Pero estaba pensando Este güey El de los abrazos O sea ¿Qué pedo? O sea ¿Por qué después Les cuento un chiste? O sea Primero las abraza Luego se le para Evidentemente Se da cuenta A la otra persona Y luego les hace Un chiste de que Ay perdón Se me paró Pero es que Trufa es jefa Trufa es jefa De operaciones De algo güey O sea A mí no me engañas Como ¿Cómo perdiste El puto paquete? Ya sabes De seguro Trufa es Vicepresidente De asuntos importantes De DHL Mira De otro lado Si eres mujer No hay pedo O sea Puedes pasar por toda la situación Y no se va a dar cuenta La otra persona Claro Pero yo tengo No creo que sea jefa Yo creo que puede ser Y no creo que sea jefa Porque como los regañas Y luego los abrazas Mira A lo mejor es la señora Que vende tortillas Y juega con sus sentimientos Y dice Ya no hay Y entonces Cuando te vas a poner a llorar Te dice Sí hay ¿Qué crees? Era broma Ya sabes Güey pero ¿Estás de acuerdo? Abrazar a alguien Que está llorando Que lo hiciste llorar A propósito Contarle un chiste Y que se logre reír El mejor tallereo De todos Güey Este O sea No sé con quién Estás tallereando Güey Pero así no funciona Te explicaron mal El mejor público De todos Güey O sea Ahí pues Qué open mic Ni qué la chingada Güey Este Si hago reír A estas personas No hay pedo Este Ahora ¿Cuántos psicólogos Terapeutas Tienen esta parapelia? Ay güey Justo eso pensé Una pensé en eso Y dos ¿Qué pasa si por ejemplo Yo en culera máxima Digo necesito mi dosis De llanto Y hago mierda Como trufa a alguien Y luego no lo hago reír Pero resulta que la persona Queda súper down Y la persona se suicida Porque la neta es que No sabemos qué pedo ¿No? Claro ¿Te prende más el tema? ¿Te prende menos? O sea ¿Quedas un trauma más? Depende ¿Lloró antes de suicidarse? ¿Cuántos lágrimas ¿Piensas en eso? ¿Cuántos lágrimas Soltó en su carta? ¿No? O vas al funeral Como si fuera Pinche dulcería Para ti ¿No? Así como ¡Wow! Ya sé ¡Wow! Sí, es que sí Los funerales deben ser top Ya sé Ahora imagínate Nadie esté ¡A huevo, güey! ¡A huevo, güey! Ajá Ahorita el COVID La han de haber pasado Con madre Tienes esta parafilia Un familiar muy querido Se muere Y estás triste Y caliente Al mismo tiempo ¡Ah! ¡No mames! Güey, imagínate Se mueren tu mamá O tu papá Que en teoría Son seres queridos Ajá Vas al funeral Y tú Estoy excitado Pero triste Al mismo tiempo, güey Rafa Górgore Y se queda pendejo Al lado Estoy triste Y caliente Exactamente Ahora Yo Ahí te va Una de mis primas Sí se puso a coger En el funeral De su papá ¡Oh, no! Güey, dime ¿Qué es broma? Yo quisiera decirte Que es broma Pero Otro de mi primo Otro de Otro primo Dice mi primo Con el que cogió Al No, no, no Estaba cogiendo Con su marido El día que Estábamos velando A su papá Y eso Nos enteramos Porque otro primo La cachó Se entró al cuarto Y ¡Ah, cabrón! Y se salió Güey, es que siento Que es distinto, ¿no? No sé No sé si era una válvula De escape O sufre de esto Y vio tanta gente Llorando Que dijo Ya, necesito No sé De hecho Hay todo un estudio Psicológico Que demuestra Que si hay O sea, si es normal Que cuando muere alguien O estés en un momento De crisis La gente tenga este instinto De tratar de reproducirse También pasa cuando Los temblores O por ejemplo Ahorita el COVID Lo mismo Sí, pero tu papá No te estás cogiendo Tu papá Todavía ni lo enterraban Todavía ni lo enterraban Y ya estaban En otro entierro Eso hubiera sido Más enfermo Pero, o sea Cualquiera de mis otros Primos No me hubiera sacado De pedo Pero que La hija de este güey Es el otro güey Ahí todo tieso En la caja Y la otra cogiendo Huesio Ella también andaba Con otro tieso Amigos Sí, este Andaba ahí Ocupada Síguele, mira Ay, no Pero bueno Les voy a leer incluso Antes de seguir Con la información de Vice Un poco De los relatos Eróticos Que estos usuarios Se escriben en esta página Vamos a ver si A ver, vamos a ver Si alguno de ustedes dos Les llega a gustar Estaba aburrido Sin nada que hacer Tanto mi esposo Como Mi esposo Iba a salir Iba a pasar la noche afuera Pensé que tal vez Un amigo Quería pasar el rato Salta a Facebook Y le envié mensaje Todo el mundo Está afuera por la noche Pensé que te gustaría Pasar el rato Y ponerte al día Ha pasado mucho tiempo Tan pronto Como envié ese mensaje Noté un mensaje En su pared Mi abuelo murió Lo extraño mucho Rip Abuelo Por pared Imagino que es el feed Es que estoy traduciendo Al momento Pero sí En el feed de Facebook No pude evitar enviarle Mensaje por segunda vez Esta vez Con mi más sentido Pésame Realmente no estaba segura De si él lo vería Ya que todos los demás Ya le estaban enviando Sus condolencias Pero antes de darme cuenta Mis dedos estaban escribiendo Como si estuvieran solos Lamento mucho tu pérdida No dudes en llamar O enviar mensaje de texto En cualquier momento Si necesitas hablar También estaría en casa Toda la noche Si quieres pasar Tan pronto como envié Ese mensaje Escuché un Ding No puede ser Pensé Y luego aparte del pensamiento Mientras abría el mensaje Mi corazón comenzó A acelerarse Mientras leía Me encantaría pasar por ahí Por tu casa Pero debo advertirte Que podría llorar No mames Ahí Le dice eso Y la morra Ya Fácil Es como que Me voy a bañar A ver Ahorita te mando fotos Es la misma sensación Quiero preguntar ¿Cuál fue la parte tierna? De los que encontré Ahí en la página Había más romanticones Este dije que estaba Más perturbador Ajá Sí Estoy como preocupada Por Carlos ¿Por qué me trajiste A este foto? Sí Qué tierno Este Su abuelo murió Este niño Algo pasa Este pasa Pero bueno Sigamos Pasó una hora Quizás no vendrá Pensé en ese momento Que el timbre de la puerta Estaba mal Y me saqué De mis pensamientos Caminé lentamente Hacia la puerta Sin querer Parecer demasiado Demasiado ansiosa Cuando abrí lentamente La puerta Estaba él Oh Hola Dije Antes de poder ver bien Su rostro Oye Se atragantó lentamente Tratando de ocultar Su dolor Fue entonces Cuando finalmente Miré hacia arriba Y pude ver bien En su rostro Sus ojos Estaban rojos Y tenía unas rayas Visibles de lágrimas Desde abajo de los ojos Hasta la barbilla Al parecer No había hecho Ningún esfuerzo Para limpiarlos Adelante Dije Dije y agarré Su mano Llevándolo Por el pasillo Hasta la sala De estar ¿Quieres sentarte? Preguntó Mientras acreciaba El sofá Sin una sola palabra Él se sentó Entonces ¿Cómo has estado? Le pregunté Tratando de romper La tensión Mientras me sentaba A su lado Cuando no escuché Respuesta Lentamente Miré hacia su rostro Pude ver nuevas lágrimas Llenando lentamente Sus ojos Y mi corazón Se hundió Fue como si pudiera Sentir instantáneamente El dolor Lo siento Dije lentamente Y tan pronto Como esas palabras Escaparon de mi boca Lo vi Tragué como si Tratara de reprimir El nudo Que se formaba Rápidamente En su garganta Lo siguiente Que supe Fue que lentamente Dejó escapar Un suspiro tembloroso Casi como si Quisiera decir algo Pero las palabras No salieron Ahí fue cuando Me prendí horrible Así Güey Aquí No, no, no Aquí está Cabrón Ya Después termina Contando que Le empieza A A Hacer más preguntas Sobre su abuelo Evidentemente Se lo cogió ¿No? Sí, sí, sí No, 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 no No, 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 no O sea El relato termina En que no se lo cogió O sea El relato Continúa Exacto El relato Continúa Pues hablándole más Sobre su abuelo O cosas por el estilo Para que Para que Él siga llorando Con eso Con eso No pude Solté sus manos Y las llevé Hasta sus mejillas O solté Sus manos Y llevé Mis manos Hasta sus mejillas Utilizó Utilicé las yemas De mis pulgares Para quitar las lágrimas Que caen Así como las rayas De lágrimas Que dejaron atrás Jadeó Como si estuviera Desconcertado Aún sin abrir los ojos Luego respiró hondo Mientras una nueva ola De lágrimas Se abría a paso Por sus mejillas ¿Qué? O sea Lo único que pienso Es Ya no voy a poder Ir a un funeral Y llorar en paz Güey Es tal que hay Una persona de estas Y me abraza Y entonces Yo voy a saber Que no es un abrazo Sincero Sino es un abrazo Caliente ¿Sabes? Justamente Ahora ya no voy a saber O sea Tengan mucho cuidado Amigues Con quien lloran Básicamente Ajá Era justo lo que De decir O sea Imagínate Esta persona Pues qué culero O sea Obviamente Esto es un relato De ficción Ojo Claro Esto es un relato De ficción Que escribió Un usuario De La página Para Un blog Justamente El blog Tiene como Categorías ¿No? Imágenes Toda ficción Viene de la realidad Entonces Imágenes Videos O relatos De ficción ¿Qué? O sea Si tiene algo De verdad No mames Qué Qué mal pedo Por la persona ¿No? O sea Se aprovechó Literalmente Se aprovechó De la vulnerabilidad Que tenía su amigo Que genuinamente Va a platicar Sobre cómo se siente Sobre su abuelo Y esta persona Sacó provecho sexual ¿No? Ya después Imagínate Cómo se habrá puesto Una chaqueta Horrible We Parecía Set de DJ De los años 2010 Este Después de que Se fue el amigo Está muy cabrón Güey Neta Que los tríos De los niños Ya no parecen Tan cabrones O sea Te digo Qué tiempos Aquellos Pero aparte Ya es así Como de No sé Si puedo Confiar en ti Para llorar Y que no te Prendas ¿Sabes? O sea Es un nuevo trauma Para las morras Ya ni me quieren Que quieran Contigo Y que te quieran Meter mano Y la chingada Ahora es No O sea Yo ni siquiera Puedo llorar Ajá Exacto Y luego preguntan Que por qué Los hombres No lloramos Mira Amigas La mayoría De la audiencia De este podcast Son mujeres Entonces chavas Cuidado Con quienes lloran Aquí en el pesto En sus lágrimas Pero y ahora Tú estás diciendo Un vato ¿Qué tal que tu amiga Tiene esto? Fíjate que justo Me quedé pensando Pero dije No sé si llevarlo Hasta allá Imagínate que tu mejor amiga Con la que tú lloras Y la chingada Y la que te dice siempre Es más Amigas Fíjense muy bien La amiga que te dice Sí, tú intenta Lo vas con este morro Y sabe que te van a dar En la madre Te está usando Para que llores Exacto Y para que se apriete Cabrón Porque ella siempre sabe Que siempre te va a decir Cuando tú truenas Y lloras Te va a decir cosas como No, es que yo sabía Que no era para ti Pero ni modo de metirte Y meterme Y yo sí supe Que te puso el cuerno O la que sabe Que le ponen cuerno Y le dice para que llore O la que no te dice O sea Amigas A parecer las mujeres Sí se ponen muy locas Con este tema Yo ya no lloraré En paz con nadie Ya la chingada Voy a llorar sola En la regadera Que está pensando Ahorita que termine Me voy a ver a mi vato Y man Se va a poner sabroso Ya sé Pero bueno Mis amigos Vamos a un bonito Corte comercial Porque Recordamos Que este Zoom No es premium Y Tenemos que armar Dos llamadas siempre Así que Vámonos Básicamente que Hemos regresado A su bonito programa En el que justamente Es patrocinado por No No se me ocurre Ningún producto Que tenga que ver Con lágrimas Perdón Por el shampoo Este Antilag No sé Johnson Johnson Sí No No Lágrimas artificiales Camarca Renu Viene patrocinando Este podcast Ponte a pensar Que estas personas Están en contra De los shampoos No más lágrimas Ya sé Ya sé Pero bueno Sigamos con la información Otro aspecto Que noté En este vlog Mis queridos amigos Es que El trabajo Del comediante También tiene que ver En este fetiche ¿Por qué? Porque un usuario De este vlog Menciona ¿Por qué los sonidos De risa A menudo Tienen mucho en común Con los sonidos De llanto? Y una cara que ríe Puede parecerse mucho A una cara que llora Incluso cuando no hay lágrimas Esto no me ha pasado a mí Pero creo que podría ser así Disfruto escuchando A los hombres Que se ríen mucho Y me doy cuenta De la inhalación incontrolada Que suena Un poco Como un grito ahogado Al final de un ataque De risa A veces Hacen algunos hombres Que a veces Hacen algunos hombres Suena parecido Al aliento Incontrolado Del llanto Realmente He pensado en esto Parece que habría Muchas más Eh Parece que habría Muchas más obscenas Con un fetiche de risa Que con un fetiche de llanto La respuesta corta Es que A veces Cuando mi esposo Se ríe Las partes que son similares A su llanto Me excitan Como su estómago Hombros temblorosos Su garganta movida Y jadeos La boca es demasiado Diferente de la boca Que llora Creo Curiosamente Esto solo me pasa a mí Porque conozco muy íntimamente Tanto su risa Como su llanto Por lo que veo Por lo que veo los paralelos Muy claramente Nunca me han exitado La risa de un amigo O un extraño Imagínate Vas a un show De stand up Amigo O vas tú a dar show Y de la nada Alguien del público Ve como un beat Te cayó bien O sea Tu mejor chiste Pum Vámonos Te cayó chido Y la gente Se empieza a reír Y hay un güey Yo te iba a decir Que si a esta gente Le gusta Y cuando dijiste De las lágrimas Dije Estas personas Deberían ir a un open mic A ver fallar comediantes Ahí van a ver lágrimas En serio Ay ya sé ¿Cómo ves? A ver A ver Aranza Opinión profesional Si tiene algo que ver Mira lo único que pensé Lo único que pensé Fue cuando dijo Así como Me excita A ver cómo se ríen No sé qué Blablabla Porque ese mismo Dije Güey Las mujeres que se rían Y se hacen pipí Que aparte lloran Porque saben Que se hicieron pipí Porque ya no tienen Incontinencia Porque eran las mamás Que disfrutan Disfrazan su llanto De risa Con su O sea Su llanto de No mames Me acabo de miar otra vez Yo sola con incontinencia Con risa Es como Güey Qué pedo O sea Sí, 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 sí O sea No sé si a los hombres También les prenda eso ¿No? Así como de Ay, sí Está llorando De felicidad Próximo episodio La aurorofilia ¿No? No es cierto No, no, no Sí, así me prenden Las mamás Incontinentes ¿No? O sea Eso ya es Una fila muy específica Sí, sí Porque mira Puede ser Estoy casi segura Que sí ha de existir Puede ser como un íbido ¿Dice el Golden Shower? Ajá Claro Sí, sí existe el Golden Shower Pero Si existe el Golden Shower Debe de existir El de las mamás Porque aparte Se les cuelga No sé qué madre La vejiga, creo Que ya tienen incontinencia Pues güey Hay todo el mercado Tena ya tiene ahí O sea Copado güey Sí Ok, totalmente de acuerdo Pero de hecho Sí puede ser como un híbrido Porque por ejemplo Justo está el Golden Shower Que es la aurorofilia O este Pero También está ¿Cómo se llama? La La Autonepiofilia Que es justo este Centro de los Bebés adultos Que constantemente buscan Mujeres Que se hacen Que se hagan pasar Por sus mamás Y que los aten Como bebés Entonces mira Ahí están Las mamás Con incontinencia Ahí está La conversación De hecho Hablamos de eso En un tema En el podcast Acordazaranza Con Atún Hablamos Tenemos un capítulo Sobre OnlyFans Y entonces Esta chica Invitada Nos habló De esta situación De quienes juegan A ser niños Entonces Justo ella Lo hacía Y entonces Nos explicaban Que no era nada Sexual Y no sé qué Pero esa filia O sea creo que todavía Entiendo más la gente Que le gusta ver gente llorar Que la filia De hacerte pasar Por un bebé ¿No? Y que me digas Que no es sexual Ya sé Colorear dentro De la línea O fuera de la línea No te prende Me confunde muchísimo Me causa mucho conflicto Sí, sí, sí Bueno, por si igual Me gusta Me irá a checar Este capítulo De Duraznos Y Berenjenas Pero sí A ver A ver A ver Aranza Ocupo tu Honesto tu opinión Profesional O sea Si hay una relación Entre la risa Y el llanto O sea Si crees que puede existir Una relación Visual O incluso En el mismo cuerpo Algo En la misma mente Incluso Al momento de reír Porque sí Muchas veces Nos reímos A carcajada Y se escucha Casi igual Que cuando estamos llorando Pues de hecho Como a nivel neuronal Sí Estimula Como la misma Parte del cerebro También Hace cuenta El sadomasoquismo Que es el dolor Y el placer Es la misma Parte del cerebro Entonces sí Hay toda una explicación Al respecto A nivel Como ya Cerebro De que sí Se parezcan tanto Y por eso Por ejemplo El dolor Y el placer Hay dolor Que les genera placer A la gente Porque es el mismo Pedacito de cerebro Eso a mí No sabes Cómo me traer En la tacha Porque es como De cuál es El límite O sea Depende de cada persona Pero en qué momento El dolor Se vuelve placentero Las nalgadas Ahí estás erotizando Desde el punto de vista De Freitas Estarías erotizando A la persona Al infante Por eso Pero al principio Empieza como dolor Y después Te atrae Y te gusta Escalando Ajá Güey A ver Es que Ese es un gran punto Freud decía Freud decía Que los infantes Se erotizaban A través de las nalgadas ¿No? O sea que empezabas Como por ahí Justo como dijo Oscar Pero yo no me acuerdo De niña Haber dicho No mames Qué emoción Que van a romper Mi madre Sí Pero Yo creo que He dicho Me voy a portar mal Yo no me acuerdo En esto solo vengo A quemar a mi familia Y por qué Tienes un familiar Tengo una prima No tengo una prima A la que mi tía Un día llegó Y nos dijo A mi hija le gusta Que la nalguen Ajá Y la niña tenía 10 años Porque Porque le dijo Mamá La niña sabía Lo que le gustaba Y ya Esa ya sabe Ya sabe a lo que le topa ¿No? Ya Ella ya está en OnlyFans Que llegó y le dijo Mamá ¿Me das una nalgada? Y mi tía sacó de pedo ¿No? O sea ¿Por qué? Nada más Mi tía Ok Le dio la nalgada Gracias Y ya se fue muy feliz Hoy en día Ya tiene 15 años Oye hija Como que te caiste en un charco O algo No mamá O sea Se llegó Pidió su nalgada Recibió su nalgada Ella muy feliz Se fue Y yo creo que sus vatos Van a ser muy felices O sea ella tiene 15 años Ella se lo pidió Se lo pidió a los 10 No pues bye Ahorita sus morros De estar volados Su morro De ser feliz Básicamente Pero ve Espera Yo no me acuerdo No me acuerdo Que ella haya dicho A tal edad Uf Me fascinan Me prenden nada No me acuerdo de eso No sé si ustedes también O sea Pero aparte Los hombres es más difícil Que los nalguean de grandes O sea En el tema sexual A eso me requiero No he visto nunca Un morro que le prenda Carlos te prende Que te nalgue Chavos Confiesa que No he conocido a nadie Ningún hombre que me diga Güey a mí sí me gusta Ahora Esto también fluye Porque las conversaciones sexuales Entre hombres No son tan explícitas ¿No? Pues no Pero las de mujeres Sí Yo no me acuerdo De ninguna amiga Que me haya dicho Que su morro le prende También es que No quiero sonar culera Pero casi nunca Hay nada que nalguear O sea Esta es la espalda baja O es la nalga Que esto Que hay ¿No? Y como ¿Qué pedo? O sea Las mujeres nos orientamos De dónde está la nalga Porque vemos la jabonera Y decimos Debajo de la jabonera Y decimos Sí, no, no Ok, ok Pero bueno Ya para terminar El fetiche del llanto Es un área poco investigada De interés sexual No normativo El primer estudio Empírico Sobre la daracrifilia Realizado por Los sociólogos Richard Greenhill Y Mark T. Griftings De la Universidad De Nottingham Trim fue publicado Fue publicado En marzo del 2015 Llegaron a la conclusión De que existen Tres áreas temáticas Del fetiche Compasión Labios torcidos Y dominación Sumisión La mitad De los participantes De los participantes Del estudio Identificaron La compasión Como el primer origen De la parifilia De la parafilia Lo curioso Es que todos Esos participantes Eran mujeres Que dijeron que Cito Les excitaba Consolar a la persona Que llora También expresaron Una fantasía En común Conocer a alguien Que haya tenido Una vida difícil Para poder consolarlo Las trabajadoras sociales ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Yo tengo que decir algo Yo tengo que decir algo Yo tengo este sueño Esta fantasía Y todas las mujeres Se van a entender De conseguir a un güey Huérfano O sea Huérfano Y van a decir No, es para que lo consoles Y además No, güey Para no tener que ver Nada de su familia No tener que lidiar Con la suegra Y a la chingada O sea Ya sería un plus Que tuviera que consolarlo Y me prenda, ¿no? Pero Un huérfano Es mi meta, güey Y lo he estado buscando Así Es bien complicado De encontrarlos, man Y tú uno pensaría Que hay más Pero la neta es que no Yo voy a decir Que quienes hicieron Este estudio Evidentemente Parecen de esto Claro, claro, güey Porque no existe Otra forma En la que digas Necesito una explicación De por qué hay gente Que le prende Las lágrimas Evidentemente A ti te prenden Las lágrimas Maldito puerco ¿Por qué crees Que existe este podcast? Necesitaba algo Para ocultar Todo mi lista De fetiches, güey Sí, exacto, amigo Pero si está Heavy, ¿no? O sea Ya neta Que tu fantasía sexual Sea el encontrar Alguien que haya tenido Una vida culera Para Para consolarlo Sí Uy Pero bueno Ya para terminar Sigamos ¿Te acuerdas De toda máquina? La película De Pedro Infante Y Jorge Negrete Sí Ese güey estaba buscando Un amigo vagabundo Pero bueno Sigamos ¿Alguna vez has abrazado A alguien que esté a punto De llorar? Es la forma más segura De que hacer que rompen Llanto A muchas de las mujeres Que participaron en el estudio De Greenhall y Griftings Les excita La subversión De las normas de género Que ocurre Cuando los hombres lloran En las películas Y las series de televisión El llanto se utiliza Para mostrar el lado Vulnerable del protagonista Desde la escena Desde la escena Donde Tom Riggins Se llena los ojos De lágrimas Cuando su mejor amigo Se va Hasta en la que Marlon Brando Grita Hey Estela Este tropo romántico Nos enseña Que el llanto De los hombres Hace que las mujeres Compasivas Se derritan En sus brazos Vale la pena Evaluar Si la dracofilia Refuerza los roles De género En vez de desafiarlos Cuando las mujeres lloran Es porque están histéricas Cuando los hombres lloran Son héroes De hecho Un estudio realizado En el 2010 Sobre las quimioseñales De las lágrimas Humanas Reveló que En este término biológico Las lágrimas son Matapasiones Para los hombres Después de Oler una muestra De lágrimas De mujeres Los hombres mostraron Una reducción En la atracción sexual Al ver fotografías De rostros femeninos También experimentaron Bajas en sus niveles De excitación Y testosterona Me gusta lo que te voy a decir Si yo veo a alguien llorar No me prende Y me da nada más El abrazarlo Y tratar de confortar A la persona Pero no No hay ninguna Excitación sexual Ahora Güey que Y regresa a Pedro Infante Güey debe El grito del torito Debe de causar Orgasmos recio Güey en estas personas Claro Yo no sé Porque me quedé pensando Y o sea Socialmente es más difícil Que las mujeres Digan Güey me super prende Ver a un hombre llorar Justo porque es muy poco A lo mejor Por eso las prende más Porque es más poco Las veces que los ves llorar ¿No? Pero si eres lesbiana Y tu morra llora Por todo Güey date El top O sea Date güey O sea Super date A lo mejor por eso Las lesbianas duran tan poco Y tienen tantos problemas Dentro de sus relaciones Puede ser Puede ser Pero bueno Hasta aquí la información Mis queridos amigos Hasta aquí Todo lo resonó A la dracifilia Me gustaría escuchar Sus opiniones finales Antes de terminar este episodio Aranza ¿Con qué te quedas? ¿Qué aprendiste? ¿Y qué vas a utilizar En tu día a día De este episodio? Pues mira Mi querido Carlos Yo venía con Cero expectativas Y me voy con ¿Qué pedo? Ya no puedo llorar Más que mi regadera sola O sea Y a lo mejor En explorar Abrir un Only Cry Eso es lo que me llevo Perfecto Tú mi querido Oscar ¿Con qué te quedas De este episodio? Ay Me quedo con que Sí Los niños Haciendo tres Era lo más light Que me habías traído La verdad es que Está muy cabrón O sea Esta situación de Es sexual Pero no es sexual Está bastante Bastante free Y en el güey Abrazando gente Para Y después contándole chistes O sea Se me paró Pero Ey Las risas no faltaron Próximo open mic En un club Swinger ¿No? Así de ya Bien Básicamente Ay güey Pues yo me quedo También con que Sí Está medio raro Creo que es Hasta cierto punto Inofensiva Podría verse En algo Rara Ante los ojos De la sociedad Como cualquier Parafilia Pero creo que Es algo inofensivo Que solo afecta A pues la persona Que la practica ¿No? Obviamente Ya si la persona Busca genuinamente Hacer ayudar a la pareja O a otra persona Ahí si ya estás afectando Psicológicamente a alguien Tampoco te pasas de culero Pero sí Creo que Es algo que Es que si no lees a la persona Que eso te excita Y la usas para eso O sea Eso sí Ella es El caso El caso de la amiga Como hablábamos con el antes O sea Que tu amiga se excite Porque tú Porque tú Tú estás sufriendo Y se va a desquitar Con su vato Si está Fuerte Exacto Pero sí Así es ¿Algo más que gustan Agregar amigos? No ya no Hoy no voy a dormir Perfecto ¿Cómo los podemos Siguir en sus perspectivas? Yo tengo una gran duda Espera ¿Cuál? ¿Existe venta de lágrimas? Yo ya haciendo negocio Yo ya en Nenny Máxima Pues no ¿Cómo vender frascos de lágrimas? Mira No pero si checas Nuestro episodio De la semana pasada Que es la misofilia O la venta de calzones usados Puedes hacer Un gran Gran negocio En la Ciudad de México Este Muy bien Queridos amigos ¿Dónde los podemos encontrar En sus redes sociales? ¿Dónde los podemos escuchar? A Durazos y Berenjenas Cuéntenos Échate el comercial ¿No? El comercial Es Arroba Durazos y Berenjenas En todo En Instagram En Facebook Spotify Los domingos Seis y media de la tarde Hacemos en live Y sale el lunes En plataformas de De audio A las once de la mañana Pero el domingo Es en vivo Si quieren interactuar Con nosotros Ahí hacemos En el Facebook De Durazos y Berenjenas Los jueves Soltamos el El nombre del tema Y el domingo Se graba Perfecto Y Y individualmente ¿Dónde los podemos seguir? Pues yo estoy en Instagram Como Arroba Sexy Trompo Me encuentran En todas las redes sociales Como Arroba El Conejo Mágico Ok Me quedé Trabajo Por el pinche zoom ¿Podrías volver a repetir Tus redes sociales Arantxa? Sí Arroba Sexy Trompo El Pastor En Instagram Y Arroba Sexy Trompito En Twitter Pero el mejor user Que he escuchado Ahorita De invitados Y A sus queridos Cartores ¿Dónde Amigos? Lo podemos encontrar Arroba El Conejo Mágico En todas las redes sociales Perfectísimo Y Ya saben que a nosotros Nos pueden encontrar Como Arroba Mananero Podcast En todas las redes sociales Y A sus servidores Lo pueden encontrar Como Arroba Charly Guión Bajo Chavos Cosete el final de Chavos Porque al igual que Walter Mercado Yo les mando Todos Todos Los chavos Que me sobran Muchas gracias Por escucharnos Una semana más En este bonito Programa Nos vemos La próxima semana Bye 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 bye